Se levantan las patas, es súper agresivo Imagina este caballero de toda la mano ¡Qué lindo! ¡Si tomas tinto! ¿Qué tal este de rango? ¡Si tomas tinto de rango! ¡Le encanta! En San Joaquín hay un caballo que toma cerveza Yo a ver si los he visto Yo a ver si los he visto y cuando se pega de borracho Se pones al lado y coge a... ¡Me encanta! La cosa es en serio ¡Me encanta! ¡El primer caballo que toma tinto! ¡Morica, eso está muy soñado! ¡Ay, qué rico! ¿Todo el mundo era atombrado cuando ya tiene el caballo suelto? Este es de chapaña ¿A coger el pelo? ¿Ele a coger el pelo? ¿Y la pila es la jala? Sí, sí, el... ¿Pero no da la cima? ¿Es malo? ¿Le da la cima? Sí, pero qué lindo ¿Tú deben ver una botonita más tinto? Sí, hombre ¿Y el caballo tan hermoso? ¿Es de un carretero? ¿Pero para los carreteros? ¿Pero para los carreteros? ¿Pero para los carreteros? ¿Pero para los carreteros? Los carabineros de acá en la planta están en ese caballo Cada vez que lo hayas... ¿Tú deben ver una botonita más tinto? ¿Qué delito? ¿Tú deben ver una botonita más tinto? ¿Tú deben ver una botonita más tinto? ¿Eh? Uh× ¿Tú deben ver? ¿Tú deben ver una botonita más tinto? y 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